Yo quería comenzar recordando que fue el ministro Bert, quien en 2012 fijó el umbral de eficiencia y lo hizo aludiendo a que había un exceso de oferta universitaria en el Estado español. Y quería empezar por esto porque creo que no es cierto, y los datos así lo aseguran. Hay una universidad por cada 500.000 habitantes en España, muy por debajo de la media europea y muy por debajo, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, donde hay una por cada 90.000 habitantes. Creo que sería un error partir de una premisa que no es cierta. En segundo lugar, creemos en nuestro grupo que el criterio de racionalización y eficiencia a quien beneficia finalmente es a los intereses y a las modas del mercado laboral, de manera que sean cada vez más las carreras más profesionalizantes que tengan muy poco que ver con los campos de conocimiento. Esto tiene como consecuencia que vayan desapareciendo con el paso del tiempo carreras como las matemáticas o la física y, sobre todo, y algo que ya está pasando, las carreras de humanidades. Decía el anterior presidente de la conferencia de rectores, Segundo Píriz, que ni la oferta ni la demanda están sobredimensionadas en la universidad española y reflexionaba sobre los riesgos que podía conllevar el hecho de cerrar carreras que, aunque no tengan una excesiva demanda, aunque su demanda sea pequeña, son esenciales para el progreso intelectual de un país, como pueden ser, por ejemplo, las humanidades de las que hablábamos. Todo esto sin entrar ya en cuestiones como la movilidad del alumnado que se menciona y las dificultades añadidas que esto acarrea para el alumnado, sobre todo con menores recursos económicos, que, a pesar de que exista un sistema de becas, serían dificultades económicas para trasladarse y residir en una provincia diferente a la suya. Además, también la cuestión de que cada universidad tiene su propia idiosincrasia y debe tener autonomía para gestionarla y para organizarse. Creo que, al fin y al cabo, el debate que estamos teniendo lo que refleja es que se pone en el centro de las políticas educativas y lo relativo a la universidad de cada fuerza política y que esta PNL lo que refleja es que lo que se está poniendo en el centro, la prioridad más absoluta son los intereses de los mercados y no tanto los intereses del alumnado o el mismo conocimiento. Nosotros tenemos clarísimo que hay que apostar por esto segundo y no priorizar lo primero y por eso no podemos apoyar esta iniciativa. Gracias. Gracias.